¿Qué tal amigos de Cancún Channel Contrapunto Noticias y Chetumal TV? Estoy con Berenice Sosa, directora de gestión social del ayuntamiento, quien tiene a su cargo una importante actividad en el marco del 53 aniversario de Cancún, el túnel del tiempo. Platícanos esa actividad que ya estás preparando para el 17 de abril, Berenice Sosa. Sí, pues mira, muy contentas y ahorita acabamos de terminar esta rueda de prensa donde nuestra presidenta municipal, Ana Pati, da a conocer esta agenda, donde van a haber diversas actividades y pues obviamente nos toca alguna encomienda, que no es sola, es acompañada de muchos compañeros funcionarios donde se tienen que sumar, pero sobre todo a la ciudadanía, como cada año y como sabes desde que fui directora de Archivo, pues esta parte de que todo mundo conozca la verdadera historia de Cancún, por quienes la han vivido, que tengamos fotografías emblemáticas por quienes las tienen también. Entonces, pues haciendo esta recopilación de la suma de toda la gente de las asociaciones, fundadores, pioneros, forjadores y toda aquella gente que se quiera sumar, pues estamos para recibir estas nuevas imágenes que también son emblemáticas. Y ayer analizando pues esta importante línea del tiempo que hemos colocado, como sabes ya se ha realizado, y es también un trabajo en equipo con la Universidad del Caribe. Ah, ok. Ellos tienen un trabajo súper importante. Ah, tienen una línea del tiempo hermosa en su biblioteca. Bueno, pues la vamos a tener aquí, esta que vamos a tener aquí nos da la oportunidad de verificar qué tenemos hasta qué año la tiene la Universidad del Caribe y de la mano de mucha gente que seguramente ahí van a estar recibiendo mi llamada a partir de hoy, pues para que estos años que han sido también importantes, pasamos una pandemia que ha sido importante y ya es parte de la historia. O sea, el hecho de ser un evento en donde, una situación en donde estábamos aislados, pero sin embargo, mucha de la gente salió y de entrada, todos los doctores, todas las enfermeras que fueron estas partes, estos héroes que estuvieron al frente, pero también muchísima gente más que se sumó y también son parte importante de qué hiciste durante este tiempo, cómo te sumaste para que esta pandemia y obviamente, como lo ha dicho tanto la presidenta y la gobernadora en su momento, pues no solamente nos tocó la pandemia, que si el huracán, que si todo nos pasó en un momento, entonces también ha sido parte de la historia de que queremos también un poquito de ir, resaltar dentro de esta línea del tiempo. La idea es de que conozcan todo lo que tenemos en cuestión del archivo municipal, qué tienen todas estas asociaciones y qué podemos hacer, vamos a tener la línea del tiempo aquí en un lugar emblemático que es el palacio y dentro del palacio ya hemos colocado, se hicieron unas estructuras en donde tenemos el libro de la cumbre norte-sur, que es un libro que bueno, o sea, qué te puedo decir, que se me hace la piel chinita cuando ahorita volvimos a entrar al archivo y que saber que iniciamos con esta gran historia, a pesar de que estos 53 años que se parecen fáciles, pero a los que los han vivido, pues no ha sido nada fácil, porque han tocado piedras, han luchado también junto con todo el trabajo que se ha realizado y pues la idea es tener esta historia y esta parte de los instrumentos, libros y todo aquello que se pueda sumar en estas bases que vamos a tener dentro del palacio y va a ser un recorrido. Esto en equipo con la dirección de archivo municipal y Radio Cultural Ayuntamiento. ¿Por qué la radio se ha estado sumando en todos estos proyectos? Creo que también es algo muy importante que a pesar de tener, porque ha dado vida a mucha gente en cuestión de las voces y de todo lo que transmite, entonces ellos también van a tener su espacio, pero van a estar juntos, pero no revueltos. Este todo va a ser parte de, y ahí es donde también vamos a invitar que siempre se suma la Secretaría de Educación a que los niños, jóvenes, pues visiten esta gran línea de tiempo que vamos a tener, este gran túnel de la historia de Cancún, porque pues por ahí empezamos por la historia, ¿verdad? Empezar a hacer el presente. Tienes enfrente un gran reto. Sí, muchísimo, pero encantados, encantados de hacerlo, encantados de la mano de los compañeros que tenemos de la Universidad del Caribe, que desde un momento, y siempre ha dicho que sí, pero pues obviamente, pues cada año hay que pedirles permiso, como en todo, ¿verdad? Pues para irla actualizando y colocar el nuevo logo que ahorita fue presentado del aniversario. Aunque ya tengamos anterioridad o alguna línea del tiempo montada por ellos, la habíamos montado sobre el andador, que se veía preciosa, ahorita estamos viendo otra logística para poderla montar, porque de repente el ir recorriendo por pasos y dejar mucho espacio entre una mampara y otra, como que le pierden el hilo a algo, o también el querer recorrer todo el andador, que para muchos es un poco complicado. Entonces, si queremos buscar que la visiten, pues muchos, pues queremos hacerla como más compacta. Ah, compacta, atractiva. Atractiva, que participen estas asociaciones que acabo de comentar y fundaciones, que ellos mismos cuenten la historia, que los fundadores, que ahora sí turnarlos, los vamos a poner por día. Excelente. Los vamos a invitar para que vengan aquí, les vamos a poner una mesita así como la mesita del café, para que platiquen de esta historia, para charlar, porque pues habrá seguramente mucha historia de aquellos de que, o cuándo hoy se llegó a Cancún, en qué año llegó, un arquitecto, qué realizó, aquellos que fueron parte del primer aeropuerto, aquellos que fueron parte del primer hotel, y esa es la que queremos hacer. Cancún es una ciudad con mucha historia por contar, y seguramente una gran parte estará en la línea del tiempo, que será abierta al público el próximo 17. 17, y este 53 aniversario de este Cancún que nos une, pues va a ser un trabajo importante, emblemático, y de la historia, que a pesar de, vuelvo a decirlo, de que sí estamos en estos 53 años, con muchísimos retos que ha trascendido, y pues buscar que estos años irla actualizando poco a poco de cosas muy emblemáticas, tuvimos esta pandemia que mucha gente participó, y tuvimos también, y es importante mencionarlo y reconocerlo, la primera mujer que se fue reelecta aquí en este municipio, y la primera gobernadora también, y aunque no vamos a hablar mucho de Quintana Roo, porque ella es la primera gobernadora de Quintana Roo, pero es importante resaltarlo, porque ella salió de aquí, parte de la historia ya, parte ya de la historia, o sea, incluso lo que pasa, lo que ya pasó ayer ya es de la historia, lo que acaba de pasar hace unos minutos, se convierte en parte de la historia de lo que vamos a resaltar, y que todos se sumen. Gracias, Berenice. A ustedes, a ustedes, siempre. Amigos de la Unión Chua, en el Contrapunto Noticias, nosotros, hasta la próxima entrega. Listo. Listo.